Hoy se desarrolla una nueva jornada de protesta de parte de los trabajadores de la salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de los enfermeros. Estamos en vivo con Laura Mañoque. Laura, te escuchamos. ¿Cómo te va Alejandro Silvia? Porque es una jornada de paro por 48 horas pero a nivel nacional. Fíjate, o fíjense que estamos aquí en la Plaza de Mayo porque esto ha comenzado muy temprano allí en el Congreso Nacional y vienen marchando aquí en la Capital Federal los referentes de distintas agrupaciones sindicales pero todo tiene que ver con este reclamo de los enfermeros que ya están llegando aquí a la calle Bolívar frente a la Plaza de Mayo. En segundos nada más estarán aquí las columnas que estarán llegando aquí a este lugar porque es una jornada muy intensa en materia de actos y también de presentaciones que van a realizar. Recordemos que están pidiendo no solamente el pase a planta permanente de aquellos que han trabajado como enfermeros y con médicos en las terapias intensivas durante toda esta cuarentena y esta pandemia. Y es una jornada, decíamos, a nivel nacional de 48 horas. Este paro que ha comenzado muy temprano allí en el Congreso Nacional y han venido marchando y al llegar aquí a la Plaza de Mayo van a realizar un acto. Luego habrá un festival también decididos a realizar un acampe y luego, por supuesto, un minuto de silencio por todos aquellos trabajadores de la salud que han caído durante esta cuarentena. Una jornada que ha comenzado hace apenas una hora y media nada más y promete ser muy extensa durante toda esta jornada. El acampe será claro por 48 horas lo que dure el reclamo y lo que dure esta protesta de los trabajadores de la salud que en definitiva lo que quieren es estar dentro de la cobertura de la Ley Nacional 6.035 como siempre lo establecen ellos y de la manera en que lo explicaban hace segundos nada más allí en el Congreso Nacional. Si les parece bien, los escuchamos. Pedimos lo obvio, ¿no? Reconocimiento como profesionales de la salud que ya somos. Lo dice nuestro título, lo dice la matrícula profesional. Nos juzgan como profesionales, nos pagan como cualquier cosa. Y la realidad es que, a ver, estamos reclamando lo básico, ¿no? No estamos pidiendo una locura. Todo el equipo de salud está reclamando un salario por encima de la canasta familiar básica. No estamos pidiendo una locura. Es lo obvio, es lo mínimo que pueden pagarle al equipo de salud que se forma para eso y que además pone el cuerpo y la vida en riesgo. Hemos ocupado todas las posibilidades institucionales de reclamo. No es que no agotamos los recursos, lo hemos hecho, pero el gobierno se niega. Hay muchos intereses en juego, ¿no? Vemos que por un lado no quieren aumentar el presupuesto en salud, eso es obvio. Digo, han demostrado este gobierno de la Cava que tienen muy poco interés en sostener tanto la educación pública como la salud pública. Pero además hay intereses de las privadas que hacen lobby para que no pasemos a la carrera para no tener que pagarle a nuestras compañeras y compañeros del privado, que muchas veces son los mismos porque la mayoría de la enfermería tiene dos y tres empleos, un salario bajo, ¿no? Es lo que tratan de hacer. Por eso tenemos de Ministro de Salud a Quirós, que no viene de manejar un gran hospital público, viene de manejar el hospital italiano donde compañeros lo venían combatiendo desde hace tiempo en la Bordo Sanidad.